Las empresas grandes se acercan a espacios de oficinas flexibles o de co-working como nosotros, atraídos en primer lugar por la flexibilidad de los contratos, pero también encuentran la comunidad de una gestión llave en mano de sus espacios de trabajo. No tienen que hacer inversión en implantación, ni costes de mantenimiento, personal directo o facility management, y además tienen la ventaja de poder ampliar o reducir el espacio según necesidades puntuales que puedan tener sus equipos. Estamos dentro de IMPAD Hub, pero estamos en la planta de abajo, tenemos un poco nuestra independencia, pero disfrutamos de todas las ventajas de IMPAD Hub. Pero sí que hemos podido adaptar nuestras salas y nuestros espacios a la identidad que tenemos de escuela, meter nuestros logos, meter nuestras frases inspiradoras. IMPAD Hub nos ha facilitado tener a alguien en la recepción, la posibilidad de utilizar la cafetería, el servicio de limpieza, la seguridad. Hemos llegado a un edificio que todo está muy cómodo para empezar a trabajar desde el día uno. Tener salas donde puedes hacer reuniones individuales, salas más grandes, la plaza afuera, hay mucha luz. Además, aquí siempre pasan cosas. Estamos al lado de Torre Picasso, al lado de tantas empresas. Está en el Centro Financiero de Madrid, es muy atractivo para nuestros alumnos. Aquí en el IMPAD Hub yo creo que he descubierto un entorno de trabajo muy distinto al que estaba acostumbrado en una oficina normal. Creo que aporta mucho a los trabajadores que están aquí a dar ideas, conocerse entre ellos y quizás hasta sacar una estrategia de negocio distinta. Yo me veo en un futuro quizás trabajando en un ambiente así. Los espacios de trabajo tienen que buscar ofrecer lo mejor de los dos mundos y ofrecer esas experiencias únicas, pero además sumarle experiencias de aprendizaje, de conexión con otros, que puedan organizar sus tareas, hacer reuniones informales o concentrarse cuando lo necesitan. Es muy importante que midamos el éxito del trabajo híbrido, no basado en que el espacio se use de manera eficiente, sino que el tiempo que pasamos en el espacio sea provechos. Por eso los espacios de trabajo flexibles y de coworking se adaptan a la mayoría de las empresas.